Bien, ¿eh? Porque, o sea, ya haber entrado el video significa que podes tener un cambio, que querés mejorar tu físico y viene ahí por eso. Pero antes que sigas con el video me gustaría preguntarte cómo pretendés transformar tu físico si todavía no cambiaste tu mentalidad. ¡Oh! ¡Cómo me puse reflexivo! Pero es la realidad, la mente controla el cuerpo y todo lo que hacemos con él. Y muchas veces, por ahí, las acciones o decisiones que tomamos vienen arraigadas o vinculadas a una emoción. Y justamente eso es lo que hay que cambiar, eso es lo que tenés que sacar. Porque realmente siempre iba a buscar la tendencia a la comodidad, al no hacer lo que tiene que hacer, al ir a quedarse acostado durmiendo, al no ir al gimnasio y no asumir las responsabilidades. Entonces primero tenemos que trabajar la cabeza para poder lograr cambios reales en nuestro cuerpo. O sea, si tú hiciéramos lo que a nuestra mente le pinta o lo que en ese momento tiene ganas, literal no haríamos ni un 20% de las cosas que hacemos. O me vas a decir que vos cada vez que vas al gimnasio tenés 100% de ganas y estás 100% motivado y realmente querés estar ahí, entrenar y romperte el culo. No, obviamente que no. Hay veces que estás cansado, hay veces que te devastó lo que hayas hecho en el día y no tenés ganas, tenés ganas de quedarte tirado acostado en la cama. Pero justamente ahí está lo que hablo, el trabajo, la mentalidad de poder focalizar sus objetivos y tener un propósito para no quedarte acostado en la cama y ir al gimnasio igual. Y que en este caso sería, por ejemplo, transformar tu cuerpo, tener una mejor condición física. Y yo lo vinculo con el gimnasio porque básicamente es el contenido que hago fitness, pero esto va para todo, literalmente para todo en la vida. O sea, para el tema facultad, estudio, qué más, bueno, trabajo, todo. Y volviéndolo al físico, porque ya veo ahí algún boludito que está por escribir, claramente no tenés que solamente tener una cabeza firme y convencida en lo que querés. También tenés que tener una buena planificación, una buena alimentación, pero todo eso se vincula, o sea, tiene relación. A ver, no sirve que tengas la mejor planificación del mundo, la mejor alimentación del mundo, que... Bueno, conmigo lo podés tener claramente, links en la descripción del plan 100% personalizado. Sino que también tenés que tener una cabeza bien preparada y convencida de que querés hacer eso para poder llegar al objetivo final. Ejemplifico un poco, a ver, en la mayoría de los casos, una persona que tiene un muy buen físico, que realmente tiene mucho año de entrenamiento encima, no es una persona la cual es indisciplinada, que no es responsable, que es cómoda en el sentido de que no quiere seguir progresando. O sea, obviamente que no. Y si es que hay alguien, debe ser el 0,001%. Pero tampoco lo contrario, o sea, si hay una persona a la cual no tiene un físico capaz que para la sociedad está bien o para lo que es lo saludable está 100% bien, no necesariamente esa persona es una indisciplinada e irresponsable, que no hace lo que tiene que hacer, que no labura, que no se da fuerza. No, capaz que todo lo contrario, no va sí o sí de la mano a la relación del físico y la persona. Pero lo que quiero oír es que sí va bastante de la mano a la relación con los buenos hábitos, con los buenos valores y con el sentido de querer progresar en una persona que sí entrena y se pone las pilas para lograr sus objetivos. Eso sí va de la mano. Ahora sí, en la silla de la sabiduría vamos a hablar de las 5 claves para mí, para mejorar tu mentalidad y poder transformar tu físico. Vamos, hoja y papel, anoten que cuando hagan el click en su cabeza van a estar como locos. Definir objetivos a corto, mediano y largo plazo. Esto es importantísimo, muy muy importante. Definir objetivos nos hace poder tener una idea, una noción de qué es lo que ya estamos buscando, de qué es lo que vamos a lograr, de por qué estamos haciendo lo que hacemos y la razón de ese por qué es lo que muchas veces nos impulsa, como le dije antes, por ahí. Cuando no tenés ganas de hacer algo, hacerlo igual. Entonces esto es clave y no solamente tienen que definirlo en su cabeza, tienen que anotarlo en ojo y papel. Sí o sí, anotenlo en ojo y papel por el periodo de duración, o sea, si yo esta semana me planteo objetivos, los objetivos claramente van a ser ir a entrenar cuatro veces, por ejemplo. Esta semana yo voy a ir cuatro veces al gimnasio. Pero yo no me metí más a mediano plazo, si estás, por ejemplo, en una búsqueda de un déficit calórico, en perder grasa, en bajar peso, probablemente si un objetivo mediano o largo plazo te plantees una cantidad de kilos ya bajado para ese momento. O sea, hoy, 5 de septiembre, me anoto, hoy estoy anotando, hoy 5 de septiembre me anoto, el primero de noviembre voy a haber bajado dos kilos, ponen, tres kilos. Que sean objetivos alcanzables, logrables. Esto también es importantísimo. No te pongas bajar 20 kilos, porque no lo vas a hacer. Fisiológicamente es imposible, vos no vas a poder bajar 20 kilos en ese tiempo. Y sobre todo intentando mantener masa muscular. Va a ser algo más lento, va a ser algo más progresivo. Entonces, planteate cosas reales y que las puedas lograr en un determinado tiempo, porque si no, te vas a desmotivar. Te vas a desmotivar, vas a dejar toda la mierda, vas a decir, uh, no cumplí el objetivo, soy un fracansado, chau, dejo todo. No, no es la idea. Pero si planteas objetivos es muy fundamental, muy clave. O sea, las personas literalmente están muy diseñadas por naturaleza para perseguir algo, para tener una razón de ser, para tener un propósito. Si vamos a tener un propósito, a tener un objetivo, a tener un lugar a donde llegar en el entrenamiento, es imposible que te mantengas yendo cada día que tenés que ir a la semana. Es imposible que le ganes a la gana de quedarte tirado viendo una serie antes que ir al gimnasio. Obvio que no vas a poder. Así que si están decididos o decididas a transformar su cuerpo, planteense objetivos porque es fundamental. Dejar de compararte con los demás. Esto es algo que nos mata, psicológicamente nos mata. Y es lógico que sea así, porque vos nunca vas a poder llegar a ser como una persona, porque vos sos vos. Vos tenés una determinada genética, una determinada forma de músculo, una determinada, un determinado tamaño de huesos, una determinada estructura ósea particular que es tuya, no hay nadie más. Entonces te hay que dejar de comparar tu cuerpo con el de otro, queriendo llegar a ser esa persona, porque muy probablemente no lo vayas a hacer. Vos tenés que enfocarte en ser la mejor versión de vos mismo, en ser tu mejor versión física posible. Y yo a los personajes lo percibo. A mí alguien me pregunta, ¿qué quieres llegar? Y yo quiero llegar a ser mi mejor versión física natural posible. Eso es lo que les digo, porque yo sé lo que estoy buscando, es llegar a tener el mejor cuerpo posible que yo pueda tener naturalmente. Pero no le digo ser como David Light. No, porque yo no quiero ser como él. Me encanta el físico que tiene, es ultra estético, ultra todo. Pero a ver, es un guaso que mide no sé cuánto, más un metro ochenta mil. Yo no puedo esperar ser como él, no tengo las formas de él, no tengo nada de él y tampoco debería por qué quererlo. Vos tenés que empezar a quererte a vos mismo y amarte como sos y empezar a mejorarte si es que no te gusta como estás en este momento. Pero eso es lo bueno, que tenés la posibilidad de mejorarlo, la posibilidad de cambiarlo. Así que por eso estoy haciendo este video, para poder ayudarte a que cambie la cabeza y puedas mejorar tu físico. Pero como te dije, sin concentrarte en los otros, sino que enfocándote en vos mismo. Y no solo en cuanto a comparaciones físicas, también cuando vayas al gimnasio. Por ahí hay muchos que se comparan con otros que van al gimnasio. No veo la competencia, porque la competencia está perfecta. O sea, yo también con mis amigos por ahí me echo la bola. Uh, cuánto está levantando ahí, flaco. Pero esas cosas son distintas. Yo hablo al nivel de comparación extremo. En el de ver al otro ya con la envidia, con decir. Uh, hijo de puta, amigo, ¿qué haces? Yo no puedo, no lo odio. O desde el otro punto de vista. Uh, mirá ese cómo está, yo nunca voy a poder estar así. O me encantaría ser él. No, me encantaría ser él, no. Concentrarte en vos, concentrarte en vos que estás haciendo el ejercicio. ¿Qué me lo haces pensando en el otro en el gimnasio? Cuando vos estás ahí por vos. Y justamente si no te pones a entrenar como deberías, nunca vas a llegar a ser como querés ser. Entonces basta de comparación con otros, basta de mirar lo demás y concentrarte en vos. No dejarte guiar por la motivación. Y acá volvemos a lo que estuve hablando al principio. Nunca tenés que dejar que te influya en las decisiones que vayas a tomar. Si estás motivado o no, si tenés ganas o no. Siempre hablando a nivel psicológico, ¿no? Porque a ver, si estás lesionado, te quebraste el pie, bueno, obviamente no vas a poder ir a entrenar. Pero yo hablo a nivel de paja, básicamente. De ganancia, de no querer ir y hacer las cosas. Porque tu cerebro te dice que no tiene ganas, que prefiere descansar. Y sí, obviamente que va a preferir descansar, obviamente que va a preferir no hacer nada. Obviamente que va a preferir evitar hacer lo que tiene que hacer. Pero vos tenés un objetivo más fuerte que esa paja mental. Que es lograr tu mejor versión física. Entonces, eso te lo pasas bien por los huevos y te vas al gimnasio igual. No tenés que dejar guiarte por esas malas emociones que te tienden a dejarte sin hacer nada. Y sin lograr nada. Y que esa comodidad no mejor de ese momento de decir, uh, qué lindo, me quedé acá en mi cama, tranqui. Después se ha transformado en una emoción negativa de fracaso. De sentir que no estás logrando lo que querés. De saber que no estás haciendo las cosas que deberías. En cambio, si vos te vas al gimnasio sin ganas, literal. O sea, vos te vas al gimnasio sin ganas y entras, cara de culo. Vos sabés que no querés estar ahí, pero te ponés a entrenar igual. Vas a salir con la sonrisa de oreja a oreja. Te lo aseguro, pero te lo aseguro. Porque no es solamente por una cuestión de que te vas a sentir realizado. Y que aportaste un poco más ese día para cumplir tu objetivo final. Si no, ya entra una cuestión más química que el entrenar. Te hace sentirte bien, vivir a hormonas, te hace sentir la dopamina. Vivir a estas hormonas que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir realizados. Y no hay sensación más linda que esa. Entonces, como ya dije en algún video, tenés que priorizar la satisfacción a largo plazo y no a corto plazo. Siempre va a ser mayor a largo plazo. Siempre, siempre. Por más que cueste, por más que conllele más esfuerzo. Siempre, el final, el resultado va a ser 10 veces mayor que el otro. Así que ya saben, aforjar disciplina, responsabilidad. Y no dejarse llevar por la paja y por las ganas de no hacer nada. Porque eso se lo dejamos a los débiles. Los que no están acá viendo este video, los que les chupan huevo. A eso se lo dejamos. Los que estamos acá, vamos por un objetivo y vamos por algo muy grande que lograr. Así que meterlo full y no aflojar. Uf, me voy a sacar el buzo que me emocioné y empecé a entrar en calor. Convencerte a vos mismo de que lo vas a lograr y que sos capaz. Tenés que visualizarte con ese físico ya logrado, con el objetivo realizado, con esa sensación de satisfacción enorme que vas a sentir el día que te mires al espejo y digas que bien, culio, lo logré. Literalmente que lo logré. Porque esto te va a dar un plus de autoestima, de motivación, autoconvencimiento, de todo. Te va a dar un plus de todo para que no saques nunca el foco de ahí y que limitas como una locomotora hasta poder llegar al final. Y que cabe aclarar que llegar al final no significa que termina todo y que ahí queda. No, porque vos cuando llegues al final, cuando llegues a ese físico soñado, vos ya vas a haber incorporado el entrenamiento en tu día como parte de tu día a día, como parte de tu rutina, como parte de un hábito básicamente. Entonces ya no va a ser falta que te machaques tanto a veces como para poder ir al gimnasio y que sufres en algún momento porque todavía no lograste encontrarle ese sentido a ir por más que no tengas ganas. Entonces una vez que ya hayas pasado un periodo largo de entrenamiento, un periodo largo de buena alimentación, un periodo largo de buen descanso, de saber que esas cosas son las que tienes que priorizar para poder lograr lo que querés. Ahí ya está, literalmente que el trabajo está todo hecho para siempre. Lo ideal es que lo mantengas toda tu vida, que toda tu vida siga entrenando, que toda tu vida te intentes mantener lo más saludable posible. O sea, ¿a quién no le gustaría ser un abuelo con una buena salud, que pueda jugar con sus nietos, que pueda vivir lo máximo posible, ¿entendés? Porque ya va a eso el tema del entrenamiento y la salud. No es solamente un objetivo de cómo me van a ver en Instagram cuando me subo una foto en el espejo de trabajo. No, no es eso. Así arranca ya después lo otro, más viejo, digamos, es por cuestiones de salud principalmente. Así que importantísimo, visualícense, visualícense ya cumplió el objetivo, ya con el físico que quieren, sientan esa sensación hermosa de satisfacción y de logro que es lo más lindo que hay. Y hablar del día que realmente llegue eso y que no sea una visualización y que sea un hecho real, olvídate, estalla el cerebro, estalla. Disfrutar el proceso. Dejar de ver el entrenamiento como una carga, como un deber, sino que verlo como algo que te va a entregar muchísima felicidad, muchísima satisfacción. Como ya dije recién, es algo para siempre y no es algo para algún momento o para el otro, sino que es algo que la idea es mantenerlo durante toda tu vida básicamente. Hasta que, no sé, ya, digamos, algún problema de salud o lo que sea te limpia, no sé. Eso ya ni pensé más ahora en eso. Lo que tenés que pensar es que tenés que tratarlo e incorporarlo como parte de tu ser, como parte de tu día a día. Esto se puede hacer disfrutando del proceso, simplemente disfrutándolo sabiendo que va a haber etapa en la que va a estar mejor, sabiendo que va a haber etapa en la que va a estar peor, sabiendo que va a haber altibajos en cuanto a nivel de motivación. O sea, a todos nos pasa, ¿no? Y es como toda la vida. Por ahí la gente habla del entrenamiento como, uh, entrenamiento, a ver que vos también, no, a veces que tenés que ir a trabajar y no tenés ganas de trabajar, a veces que tenés más motivaciones y tenés menos motivación, y sea lo que sea de la vida. Entonces también hay que aceptar que va a haber momentos en que a lo mejor no vas a tener tu máximo rendimiento físico, no vas a sacar lo mismo peso que en la semana anterior o que el mes pasado, o que no te vas a sentir anímicamente igual y bien. Pero justamente de eso se trata la vida, de meter el pecho a las adversidades, de ir igual y seguir avanzando por más lento que sea y por más pequeño que sea el paso, pero es algo, ¿me entiendes? Es peor es quedarte atrás. Así que eso, gente, disfruten el proceso, amen entrenar, amen verse mejor, amen disfrutar cada pequeño logro de objetivo, que cada objetivo a corto plazo va a ir generando una bola de nieve que va a llegar a transformarse en el objetivo a largo plazo, el objetivo mayor, el objetivo madre, digamos. Que el día que lleguen ahí, el día que lo logren, no saben la sensación hermosa que van a tener, de satisfacción, de realización, de saber que todo el esfuerzo valió la pena, porque no hay nada más lindo que eso, que saber que todo el esfuerzo valió la pena. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido por lo menos alguna de las cosas que dije, dije cinco, o sea mínimo una tenés que rescatar de acá. Así que bueno, hoy me pintó hacer este video más hablando, más motivacional, por ahí yo siento que tengo bastante conocimiento o experiencia, entre comillas se podría decir, sobre estos temas, y que me interesa mucho el tema de desarrollo personal, el tema de cómo irme jugando cada día. O sea, yo constantemente estoy escuchando podcast, ahora no tengo tanto tiempo para leer porque con la facultad, redes, laburo, novia, todo, no se puede. O sea, literal que no se puede. Pero justamente no es una excusa, cuando voy a agafar con el auto me voy a poner a escuchar música que no tengo ganas de escuchar a la mañana, me voy a escuchar un podcast que sé que me va a aportar más y que por lo menos alguna idea, por más que no esté anotando, voy a rescatar de ahí y lo voy a poder aplicar. Para cada día ser mejor, que de eso se trata la vida. Así como bueno, muchas gracias por darle like, suscríbete, comparta como siempre y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!